Una tarde con demasiado tráfico en la Ciudad de México, también reportan semáforos descompuestos en algunas realidades importantes. Vamos a platicar ahora con el maestro Aurelio Reyes García, él es maestro en Derecho Procesal Penal, director jurídico de Gobierno y Protección Civil en la Delegación Iztacalco, que nos va a platicar sobre la detención de tres sujetos, la detención y presentación de los mismos al Ministerio Público por utilizar documentos falsos. Maestro, muy buena tarde. Buena tarde, pues efectivamente ayer a mi esquina llegó una persona con un permiso, con un documento en el que decía que ya tenía el permiso para la instalación de una feria artesanal aquí en la explanada. Como tengo muy presente que no habíamos expedido ningún permiso en el sentido, le pedí que me exhibiera la documentación, el documento, y al verlo, bueno, pues me acercaté que estaba falsificada mi firma, además de que el formato pues no cumplía, no coincidía con el formato que nosotros aquí utilizamos. Razón por la que, bueno, pues le cuestioné que quien se lo había entregado, me contestó que lo había gestionado con algunas otras gentes a quienes le hicieron pedir que lo aclararan y por esa razón, bueno, pues pedí a la policía auxiliar que está destacada aquí en el edificio de la delegación, que lo presentaran ante el Ministerio Público. En el curso hizo algunas llamadas y llegando a la agencia del Ministerio Público, que está a una cuadra de las oficinas que ocupan esta dirección general a mi cargo, pues encontramos a dos sujetos al exterior y este señor, pues lo señaló, lo señaló y me dijo, pues mire, precisamente estos señores son los que me dieron el documento. Esos señores a los que señaló, pues no lo negaron, admitieron que a su vez ellos habían enviado a gestionar el documento y solicité a la policía que los presentara también. La persona que se presentó en mi oficina fue Antonio Esteban López Flores y a los sujetos que él señala, pues resultaron ser Edgar Galindo Macedo y José Luis Rodríguez. Pero al entrar al Ministerio Público, a la agencia, delante del agente del Ministerio Público y de los que estamos ahí presentes, el señor Edgar Galindo Macedo dijo ser diputado por el partido Morena y este, pues manifestó. Manifestó pertenecer a ese partido, dijo vamos a sacar la famosa charola y con esto me me zafo, ¿no? A todos nos sorprendió, pero yo le dije, bueno, pues lo que necesitan es decirnos de dónde están sacando este documento porque a todas luces es falso y están haciendo el uso de un documento público falsificado para obtener un beneficio que consiste en la autorización de la feria artesanal. A nivel delegacional y bueno, ya más bien es a nivel jurídico, ¿qué sanciones se les podrán imputar a estos sujetos? A los primeros por portar un documento falso y en este caso específico al 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 pseudo diputado de de Morena porque realmente se ostentó, quiso hacer como un tipo de tráfico de influencias ahí diciendo mira yo soy diputado, a mí no me puedes tocar, soy Edgar Galindo Macedo, soy diputado de Morena y yo puedo hacer documentos apócrifos. Así es, pues el Código Penal establece que por la falsificación o alteración y eso en debido a documentos hay una pena que afila entre los tres y los seis años de prisión. Entonces, pues se tendrá que determinar su situación jurídica, se inició la carpeta de investigación correspondiente, estos sujetos están detenidos y están dentro del plazo que establece el Código Penal que será hasta de 72 horas para determinar lo que procede es decir si hay alguna algún beneficio de tener caución o falta o fianza o en su caso si se procede la prisión preventiva. Maestro Orario Reyes García, en lo que usted lleva en el puesto de director general jurídico de gobierno y protección civil en esta demarcación, la delegación Iztacalco, ¿es la primera vez que se presenta este tipo de irregularidades, este tipo de casos en que alguien quiere instalar una feria con documento apócrifo donde hasta su propia firma fue falsificada? Sí, en esta modalidad sí hemos encontrado documentos apócrifos pero que refieren nombres de funcionarios inexistentes y seguramente pues las firmas también pues inventadas inexistentes en tres o cuatro casos y que pues los ciudadanos vienen y nos comentan que fueron víctimas de alguna extorsión y que les dejaron esos documentos. En esta modalidad me falsifiquen mi firma concretamente la de algún funcionario que de la delegación es la primera vez y bueno pues a nosotros nos interesa como delegación saber qué puede haber detrás de esta falsificación porque como tú sabes el tener una feria artesanal o el instalar un número de puestos en la feria artesanal pues significa sobre todo tener la membresía de un grupo, de un grupo determinado de personas que pues a cambio de esa instalación seguramente o participan activamente en alguna asociación o políticamente o aportan dinero, en fin, algún beneficio obtienen quienes representan estos grupos. Independientemente de eso yo creo que cualquier feria significa un ingreso económico fuerte no también ingreso económico hacia la delegación que es quien presta el espacio. La delegación ministra Calco, ¿qué medidas ha tomado o qué medidas va a tomar para evitar que se vuelva a falsificar? Pues vamos a hacer un llamado principalmente a... Sigue escuchando El Punto Crítico Información Otra. ...dejen sorprender por estos temas, vamos a estar muy atentos para poder asesorar y orientar a aquellos que se acerquen a nosotros, sobre todo en esta temporada en la que hay romerías y hay, este, y que se vuelven más atractivas estas ferias artesanales o estos, digamos que espacios para la venta en la vía pública por motivo, pues, de todas las fiestas de sembrina y sobre todo de juguetes el 6 de enero. Entonces, vamos a estar difundiendo ahí la información de a dónde pueden acudir para ser orientados y no sean sorprendidos por esta gente. Pues bueno, agradecemos mucho al maestro Aurelio Reyes García, director general jurídico de Gobierno y Protección Civil en la delegación de Iztacalco por tomarnos la llamada. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Gracias. Ahí está, una romería con documentos apócrifos y lo que resalta en este caso es que la persona que les hizo el permiso, el llamado Edgar Galindo Macedo, de aproximadamente 40 años, supuestamente era diputado de Morena. Habría que ver ahí cómo el partido de Movimiento Regeneración Nacional va a aplicar una multa si es que este sujeto pertenece a sus filas. Vamos ahora con el cartón de Luis. Compañeros, compañeros, ¿qué les sucede? Ya no lloren. Vean lo bello que es la vida. Imposible, compañero. Mis lágrimas son porque me preocupa la partida de mi esposa. A mí me preocupa que se vaya Carstens del Banco de México. A mí me preocupa el peso que se vaya de mis bolsillos. A mí me preocupa que los mexicanos nos vayamos al hoyo.